¡Hola amigos! Yo soy Javier Mota y estamos en el Monticello Motor Club, un club privado, una pista exclusiva aquí en el norte de Nueva York, para probar el nuevo Lexus RC F, el nuevo auto super deportivo de la Lexus. El nuevo auto super deportivo de Lexus, motor V8, de 5 litros con 467 caballos de fuerza. Una pista bastante técnica, 18 curvas, cambios de elevación, muchas curvas ciegas, es decir, de inmediato no vemos dónde es que termina la curva y hasta qué dirección es la siguiente. Tenemos la configuración en el Track Mode, en el cual la transmisión, la aceleración y la dirección se ajustan más para un modo de manejo de competencia, prácticamente. Ahí está a 100 millas por hora en prácticamente 5 o 6 segundos, una respuesta absolutamente fascinante con este nuevo Lexus RC F. Este auto tiene una gran cantidad de tecnologías que ayudan a que el desempeño sea mejor, incluyendo la transmisión automática de 8 cambios, a pesar de que tiene los paddle shifters, los cambios en el volante, y la transmisión es tan inteligente que hace los cambios a una velocidad mucho más rápida y más precisa de lo que puede hacer cualquier ser humano, prácticamente por más hábil que sea al volante. 125 millas por hora, realmente el auto responde muy bien en todas las condiciones de la pista y esa aceleración realmente es increíble. ¡Wow! Increíble esta prueba de manejo en el Lexus RC F, un auto que ha salido al mercado para competir con la división AMG de Mercedes Benz, con los M de BMW, con los Audi de la línea RS. Y bueno, esta es la respuesta del Lexus, un auto diseñado y cuyo equipo de ingeniería prácticamente preparó de cero para convertirlo realmente en un auto deportivo, no es un auto adaptado de otros modelos, sino que todo el chasis, la suspensión, la transmisión, el motor, han sido específicamente diseñados para este modelo, el Lexus RC F 2015, aquí en el Monticello Motor Club en Nueva York. Quizá lo mejor de todo es que este auto, con todos estos avances tecnológicos, la ingeniería, el motor, 467 caballos de potencia, empieza en apenas 62 mil dólares. Y la línea RS de la Audi. ¡Ups!